A ver, ponga. ¡Ah! Metió selfie, niño, guagua, jardín infantil. Estoy día, feliz día, nos encontramos con educadoras de párvulo y niños en la municipalidad de Maipú. Metió desayuno después. Ah, pero se metió, pidió ducha en la casa. Ahí está. Metió desayuno, conversó con la gente, el bolsillo electrónico. Ah, cantó un ratito. ¡No, metió guitarra! ¡No! ¡No, metió guitarra, buenísimo! ¡Me encanta! O sea, metió bicicleta, metió selfie, metió guagua, niño, guitarra y desayuno. Y pidió ducha. No, increíble. ¿Se va a Argentina, confirmado? Así es la ministra de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que Gabriel Burich va al cambio de mando. ¿Qué tiene Eugen para poner en el Wall para bajar con mis invitados? Ah, al emparte, ¿usted quiere decir algo sobre lo que estamos viendo? ¿Está hablando la polémica si va o no va el presidente de la República Argentina, el nuevo embajador? Mira, yo creo que el presidente de la República es jefe de Estado. Ahí está, perdón, se lo leo. La moneda confirma viaje del presidente Burich al cambio de mando en Argentina, donde asumirá mi ley. Porque había como una especulación de que no se sabía si iba, había hecho declaraciones mi ley en Chile. A ver, yo creo que un presidente de la República, sea quien sea, tiene que entender que su cargo es el de jefe de Estado y de gobierno. Y que por la Constitución, tanto esta como el texto constitucional que se está promoviendo, en cualquier parte del mundo un jefe de Estado conduce las relaciones internacionales. Y por lo tanto, me parece que cualquier consideración de algún pared o algún loquillo que se le haya ocurrido algo en la moneda respecto de la candidatura o la presidencia electa del presidente electo Javier Milei en Argentina, no obstante que nosotros tenemos la más larga frontera del mundo con Argentina. Tenemos una relación de todos los días. A mí me tocó trabajar muchos años en el Estado y la relación con Argentina es diaria. Tenemos más de treinta y tantos pasos, dieciséis de ellos priorizados. Tenemos, muchos de nuestros puertos se utilizan para los productos argentinos. Por lo tanto, que un presidente haya tenido un cruce verbal con otro, como ha ocurrido muchas veces, como ocurre en la política, me parecería... Pero una relación un poquito tensa. Pero me parecería... Le pegó, le pegó con Boric. Pero me parecería una vergüenza. Pero podría haber mandado a algún representante. No, no, no. Es que me parece que aquí no cabe un representante. Aquí lo que cabe, con una relación bilateral tan importante como la que tenemos con la República Argentina, lo que cabe es que vaya el jefe de Estado, le guste o no le guste, lo hayan tratado de empobrecedor o no empobrecedor. Él es jefe de Estado, no es Gabriel Boric, él es el presidente de la República y tiene que actuar en concordancia. Mario Aguilar, ¿usted quiere decir algo? Y después voy contigo, después me cruzo para acá. Yo creo que efectivamente la relación que nosotros tenemos con Argentina es tan importante y es tan estratégica que corresponde la presencia de nuestro presidente de la República, cualquiera este sea y cualquiera sea el que está asumiendo al frente. Eso nos debiera estar en duda. Y yo no creo que Gabriel Boric vaya a hacer ningún numerito hasta nuestras cumbres y no ha hecho, digamos, performance que uno pueda decir se salió del lugar o se desubicó, qué sé yo. Mi duda es con el otro. Mi duda es si mi ley no vaya a ser un numerito. ¿A usted no le gusta mi ley? No, no me gusta mi ley, pero es elegido presidente y a lo mejor asume, como decía acá Alejandro, asume la investidura de presidente una vez que sea proclamado y se comporta como tal. No lo sabemos, pero su comportamiento previo, su comportamiento previo no es de alguien muy equilibrado, ni muy ponderado, ni alguien muy, qué sé yo decirlo, formal en su comportamiento. Entonces, ojalá, ojalá el presidente mi ley no se mande un numerito. Si a partir de que es investido como presidente, se empieza a comportar como presidente, todo va a ser, va a cruzar normalmente. Yo creo que Boric ya ha demostrado que en esas situaciones se comporta como hay que comportarse. ¿Cómo se va a comportar mi ley? Ojalá se comporte adecuadamente. Mario, les quiero mostrar, a ver, Elito, ¿quiere? Sí, llama la atención el comentario respecto del comportamiento del presidente electo de Argentina y en relación y a la comparación que acabas de hacer con el presidente Boric, porque afortunadamente está un poco controlado, pero si tú ves las imágenes, están absolutamente maqueteadas. Pero si hacemos una historia respecto del comportamiento de Gabriel Boric siendo diputado o antes de ser presidente, no nos olvidemos de el perro matapaco, el casco, la polera con la imagen de Jaime Guzmán asesinado. Es decir, perdón, el comportamiento de Gabriel Boric como presidente tampoco fue el más acertado. Por lo tanto, esa crítica que venga de su parte me llama poderosamente la atención. No, bueno, hay que recordar, hay que recordar. Estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando de algo bien focalizado, que es la entrega de mandos. Exacto, estamos hablando de eso. Y en segundo lugar, siempre recuerdo que el presidente lo eligió a los ciudadanos y ganó con un 56% aproximadamente de los votos. Así que ganó bien. Eso no hay que obviar. No, no, no lo he discutido. Como tú siempre apelas al pasado en este caso puntual, bueno, yo también apelo al pasado a bajar claro el punto. Ahora, que el presidente de Viajes a Argentina es lógico. Como señalaba muy bien ahí mi vecino al frente, efectivamente compartimos frontera, historia. San Martín fue parte de la historia de este país, de la formación de este país. Sí, pero ayer el EPO decía, no se confirmaba si va el presidente. También dice a mí, no me viene a decir nadie a qué embajador ponga lo que tengo que hacer. Claro, porque a quién le interpeló. Lo interpelaron ahí crudamente algunos diputados de la oposición. Pero la prensa le hizo pregunta. Pero bueno, fue un diputado, fue un par de diputados. Pero en el fondo... Pero confirmó el viaje, ¿no? Esto confirmó el viaje, ¿cuál es el problema? No se firmó. Ahora, es bueno que vaya, indudablemente, porque además demuestra que efectivamente es un presidente muy republicano. Porque en el caso de Lula, el país más poderoso de Latinoamérica, junto con México, Lula no va a ir. Hasta ayer no iba a Lula. No sé si irá a ir, pero yo creo que no va, finalmente. Y eso demuestra que tenemos un presidente que es joven, que es demócrata, que es republicano, y que a pesar de tener disparidad de opinión con alguien, que además hay que decirlo. Miele estaba en campaña electoral. Y las campañas electorales, regularmente, los candidatos, en los tiempos en que vivimos, dicen muchas cosas que después se arrepienten. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos además un presidente ponderado, que evaluó la situación y va a ir tranquilamente como corresponde a ser parte del campeonato. Eugen, Eugen, te quiero pedir, no sé si lo tienes a mano, pero búscame. Ayer hizo varias entrevistas Javier Milei. Hoy día hay declaraciones de la gente de Aerolíneas Argentina. Hay declaraciones también de Elon Musk, que está dispuesto a instalar su planta Tesla en Argentina con inversión de 100 millones de dólares. Entonces búscame por favor, y búscame también lo de Fantino. ¿La tiene? A ver, póngame la de Fantino ayer, por favor. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada chilena. Entonces le buscará la forma en que hace el proyecto. No hay plata. Sea donde sea. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la IPER. Nos vamos a la IPER y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. Dale. Porque todos tienen algún motivo por el cual explican que quieren gastar. Hiperinflación y 95% de pobres. Dale. Dale. Venezuela, dale. ¿Y cuándo se va a recuperar esa obra? ¿Cuándo va a empezar? ¿De 2025 o 2026? Puede volver, pero al principio no hay guita para eso. ¿Lo dejas claro? No, o sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo he hecho. No sé si soy claro. A ver, a ver. Yo creo que acá hay declaraciones que son buenísimas. Ministro que me gasta más, lo he hecho. ¿Cómo me encantaría que eso pasara en Chile? Le faltó decir que roban. En los casos fundaciones o cualquiera que meta la mano, lo he hecho. Me encantaría. Dos. Privatización a la chilena. Mervi, a ver. A ver, Javier está diciendo algo, Javier Milei está diciendo algo tremendamente importante. Porque efectivamente el equilibrio fiscal es fundamental. Cuando los países van con forados fiscales grandes, grandes, grandes en el tiempo, finalmente se les producen eventos que son poco deseables en la historia. Esto ha pasado muchas veces. O sea, pensemos solo en la revolución francesa. El forado fiscal era más grande que el cráter de Arizona. Dicho eso, Inglaterra pasó por lo mismo. Inglaterra llegó a estar absolutamente quebrado. Clement Sadli creó un estado de bienestar que fue incapaz de mantenerse en el tiempo. Los gobiernos que fueron mutando tantos conservadores como laboristas lo hicieron mal en peor hasta que llegó la Thatcher. ¿Y qué hizo la Thatcher? Empresa privada que no da números azules se cierra. Porque aquí, una cosa clara, la ineficiencia no se puede pagar con los impuestos de ustedes. Ustedes no tienen por qué financiarle el sueldo a aquellos funcionarios públicos que no son capaces de generar riqueza para el país. Yo entiendo que las empresas públicas tienen que existir, pero si no son capaces, bueno, tendrán que hacerlo los privados. Y efectivamente, lo que se hizo en Chile, capitalismo popular, fue lo que lo copió la Thatcher. Y el Reino Unido salió adelante. Salió adelante como ninguno. La receta, así como la receta inversa, ha demostrado constantemente fracasar. Y es más, los de la izquierda aquí que dicen, no, es que nosotros lo vamos a hacer bien, porque ellos lo hicieron mal. Nosotros lo vamos a hacer bien. Por el otro lado, las veces que se ha aplicado la receta de privatizar, ha funcionado. ¿Y quiénes ganan? Ganan ustedes, ganan las personas. No ganan los burócratas que viven de la teta del Estado. Esos son los que pierden, esos son los que tiemblan. Y sí, no solo una ineficiencia, el robo. El robo. Lo estamos viendo aquí. Pensábamos que al lado se robaban todos. Aquí también. Aquí hay una manga que tirita, efectivamente, porque la región tiene vientos que apuntan a la eficiencia. Y la eficiencia es el mínimo para tener un empleo. Si no, te fuiste. A ver, profesor Mario Aguilar. Sí. ¿Qué piensa usted de las declaraciones de mi ley? Yo creo que una cosa... Hacerlo a la chilena, privatizar, un Estado eficiente. Una cosa es emitir cuña y él es bueno para eso, es bueno para emitir cuña y frases sintéticas y por algo está en mediático y se instaló como se instaló en poco tiempo. ¿Usted dice que es puro verso? No, déjeme desarrollar la idea. Y otra cosa es gobernar. Yo creo que son cosas distintas. Decir cuña es una cuestión. Y otra cosa es gobernar. Mira, yo quiero mucho al pueblo argentino. Tengo muchos amigos, tengo parientes argentinos, tengo un yerno argentino que lo quiere mucho. Voy para allá muy seguido. Están con problemas sin duda, problemas serios, la economía está en una crisis importante. Y vamos a ver si la receta a mi ley soluciona esa crisis. Otra cosa es con guitarra y eso es verdad. Aquí en Brasil también estaban en una situación bien jodida y llegó también un estudiante, un señor lleno de declaraciones rimbombantes y no pasó nada con él. No pasó nada con él. Brasil no levantó, Brasil no cambió mayormente, se quedó en una pura retórica fácil. Y otra cosa es con guitarra. Pero además, ojo, cuando ellos dicen apretar y en fin, ¿dónde se aprieta? Si se aprieta sobre la corrupción, perfecto. Si se aprieta sobre lo mal gastado, perfecto. Pero si se aprieta sobre los derechos sociales, Argentina tiene un sistema educacional que es ejemplar. Las universidades argentinas están entre las mejores de Latinoamérica y son gratuitas. Familias chilenas envían sus hijos a estudiar a Argentina porque les sale más barato. Pagarle el departamento y los gastos en una ciudad argentina que pagar la universidad chilena. Tienen, a pesar de todos sus problemas, tienen también fortalezas. Una de ellas es la educación y la salud. También las familias chilenas van a tener las guaguas argentinas muchas veces porque la atención es de muy buen nivel. Y no se puede acá. Espérate. Bueno, pero entonces, a ver, pero entonces, ¿se está confesando que lo que se quiere recortar son los derechos sociales? Esa es la política de la ultraderecha que también en Chile está emergiendo, recortando cuando hablan de ese ajuste fiscal. Bueno, por eso, si tú tienes beneficios sociales... Pero déjame tenerme la idea. Cuando nos están planteando aquello, no suele ocurrir que el ajuste lo tengan o el recorte o el ahorro recaiga sobre los que más tienen. Suele recaer sobre el pueblo, suele recaer sobre los que menos tienen. Y eso, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la educación. Las empresas estatales que sean un chorro de pérdidas, pararlas. ¿Milén está diciendo entonces que la educación en Argentina va a pasar, hoy día como es, gratuita, a 600 mil pesos chilenos mensuales como cuesta en Chile? ¿Eso está diciendo Milén? No, no sé qué colegio pagas tú. Y no sé... No, universidades. Y yo no sé a qué colegio hayas escuchado. ¿A qué universidades cuestan eso? Cris, 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 a ver, Cris Portugal. En Argentina no, pues. Bueno, pero en Argentina es falso. Yo creo que una vez... Porque en Argentina no, en Uruguay no, en Brasil no. Profesor, profesor. Porque está subsidiado. Y eso no... ¿Y subsidiar la educación? Bueno, pero si el país está quebrado no lo puede pagar. ¿Y subsidiar la educación me parece fantástico subsidiar la educación? No, pero si tienen la plata, pero si no la tienen, la tener la plata. Mira, Gonzalo, con esto termino. Ahí está la diferencia. Allá consideran que subsidiar la educación es un mal gasto. No, no lo considero eso. Sí, eso me estás diciendo. Eso me estás diciendo. ¿Subsidiar la educación lo pones como si fuera malo? Los países se administran igual que la familia. Si tú tienes que pagar las cuentas, tienes que pagar las cuentas. Y las cosas las tienes que poder pagar. Y tendrás que pensar qué cuentas dejas de pagar para poder pagar la más importante. Yo no he dicho que cortes la educación. Lo dijiste. No, Mario. ¿Subsidiar la educación lo dijiste como si fuera algo malo? No, Mario. ¿Subsidiar la educación, es más, en tanto tengas la plata? Pero si no la tienes, el país quiebra, igual que una familia. Igual que una familia. Entonces hay que recortar en otras cosas, por ejemplo... Hay que empezar a ver cómo lograr, de alguna manera, generar... Terminemos la corrupción y ahora, estoy de acuerdo. Mario, 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 aguanta un poquito, que necesito que... No, 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 necesito que... Cris Portugal. No he podido tener la idea, por favor. Habló harto Mario, el profesor. Pero me interrumpieron. Pero tranquilo, si puedo para allá. Cris Portugal, después vuelvo con usted. Lamentablemente existan varios argumentos con estas cuñas. Mario decía que mi ley era buena para las cuñas. Yo acá te he visto tirar varias cuñas buenas en pocos minutos. Es un experto activista político. Claramente mi ley en cuatro años no va a arreglar el país, mágicamente, después de tener dos décadas desastrosas. Él está diciendo que sí. Él está diciendo que va a llevar a Argentina a ser un país desarrollado en un plazo de 30, 35 años. Y lo que está dando son recetas de ajustes fuertes, inmediatos, que el país necesita. Eso es muy distinto. No dijo eso. Y el recorte, y el recorte, y el recorte... Dijo que iba a solucionar ahora. Y el recorte de hechos sociales tampoco es así. Acá los presidentes te dicen cualquier cosa cuando son candidatos y después te salen con pura disculpa. Si partimos asumiendo... Y por cierto, el candidato en mi ley, cuando estuvo ya electo presidente y confirmado, ha tenido un discurso y una actitud bastante mucho más serena de lo que él tuvo cuando era candidato. Como todas las elecciones presidenciales. Entonces las críticas yo las encuentro un poco infundadas. Ahora, este tema de una vez más, de la lucha de clases, porque le gusta... Acá hablaban de la elite, acá es decir que cada vez que se recortan derechos sociales, los menos afectados son los que más tienen. Esto no se trata de la guerra y eso es lo que a ustedes les encanta. ¿Y eso tú le llamas lucha de clases? Eso es lo que a ustedes sí. Es lucha de clases. Eso es lo que a ustedes les encanta instalar. ¿Por qué? Porque les conviene... Eso no es lucha de clases, por favor. Bueno, ¿cómo lo llamas? Los de arriba con los de abajo. Pero que termine Cristo. Déjame terminar. Que termine, por favor. Cuando existen recortes de derechos sociales es porque, como bien dice Macarena Mervilá, hay un minuto donde la plata no alcanza. Por supuesto que estamos todos de acuerdo en que el Estado tiene que subvencionar la educación. Todos quisiéramos que el país tuviese una buena educación. Pero la pregunta es, ¿los profesores también quieren eso? ¿Los profesores cuando se niegan a ser evaluados y tienen pega permanente? ¿Eso quieren educación de verdad y quieren educación de alta calidad? ¿Quieren que esas generaciones que cuestan años de años... Estamos hablando de mi ley, estamos hablando del subsidio de la educación. A ver si logras un discurso en un tema, porque si no, ¿cómo vamos a hablar de un tema para otro? Mario, tú estabas diciendo que a este sector, indicando por nosotros, estábamos en desacuerdo con el tema de subvencionar la educación. Y no es así. Todos queremos mejor educación porque es la única manera que el país salga adelante. Y usted, que es profesor, debería saberlo de primera fuente. No es lo que dijeron. No es lo que dijeron. Mire, permíteme, si don Mario Aguilar en una de esas se apaga, puedo hablar. Hable, hable. Mire, aquí se han dicho muchas cosas respecto a Argentina. Yo quiero volver a Chile. Hoy día, bueno, pero yo voy a hablar de Chile. ¿Usted quiere hablar de Argentina o usted va a hablar de Argentina? No, Gonzalo nos puso Argentina como tema. Bueno, la verdad es que yo quiero hablar de Chile. Hoy día salió un estudio muy interesante que viene en la página B del Mercurio, de la Corporación de Bienes de Capital, que es una corporación que hace muchos años evalúa la inversión tanto pública como privada en Chile. ¿Y qué es lo que nos asegura esta corporación? Nos dice que en la última década, la inversión tanto pública como privada ha sido sostenida en el tiempo, ha tenido subidas y bajadas, pero finalmente lo que proyecta para el año 2024 es sencillamente desastroso para nuestra economía nacional. Solamente proyecta 11.343 millones de dólares en proyectos. 4.000 de esos 11.000 y tantos, 4.065 solamente en materia estatal y 7.200 en materia privada. Esto está significando, señor, señora, que va a haber menor inversión privada y menor inversión pública en Chile. Esto hace que la economía no se mueva. Esto hace que su empleo peligre. Esto significa eso. Perú, ayer, ayer, Perú, no me apure Gonzalo porque yo escuché a Mario Aguilar harto rato y todo su eslogan posible. Perú ayer aprobó 8, escuche bien, 8 proyectos mineros. En Chile no se ha podido aprobar ninguno nuevo en los últimos dos años. Cuando esto pasa en un país, lo que uno tiene que hacer es tener un texto constitucional que asegure ciertas cosas. El texto constitucional actual, la constitución que nos rige hoy, tiene un recurso de protección que protege algunos derechos sociales. Esta constitución que se está proponiendo tiene más derechos sociales que la que tiene la actual. Derechos sociales que yo vi a Mario Aguilar pelear muchos años por ellos, como el derecho a la cultura, el derecho al acceso a la mujer a la paridad, el acceso a los cargos públicos, todos aquellos que Le Porati parece que no leyó. Pero lo que sí quiero hacer, lo que sí quiero decir, es que este proyecto lo que hace es precisamente poner al recurso de protección, protegiendo todos los derechos sociales e incluso más. A ciertos derechos sociales, como la seguridad social, como el saneamiento, como la educación, estoy hablando del artículo 26, dice que tiene que haber desarrollo progresivo, aseguramiento del nivel adecuado a la protección de cada derecho, no distribución ni diferenciación arbitraria, la remoción de los obstáculos para llegar a esos derechos, pero además con responsabilidad fiscal. Esto es lo que construyen los países de verdad. Esto es responsabilidad en el ejercicio de los derechos sociales. Yo puedo tener, como en el mamarracho, un cerro de derechos sociales. Un cerro. Puedo financiar el derecho al placer, como lo hacía el mamarracho. El derecho al placer, no estoy mintiendo. El derecho al ocio lo puedo financiar también, pero no tengo cómo financiarlo, porque hay que ponerle un chequecito a final de mes. Y cuando digo que en el año 2024 la inversión, tanto pública como privada, van a bajar, lo que estoy diciendo es que va a haber menos recaudación de impuestos. Y cuando hay menos recaudación de impuestos, no solamente para que se lo choreguen a algunos de las fundaciones, como la Fundación Pro Cultura, que la están investigando y no hay nada, hay menos recaudación de impuestos para llegar a usted, señora y señor, con programas sociales. Y por lo tanto, se lo están llevando los burócratas y se lo están chupando ahí. Entonces, no me vengan con cuento, menor inversión significa menor recaudación impositiva y menores derechos sociales. ¿Josef Alejandro? Sí, yo, pero es por lo de mi ley. Sí, por favor. Ya, para volver allí. Sí, sí, que el esparte me llevó la pelota a otro lado, pero volvamos. Sí, está bien. Yo creo que en ningún caso hay que pensar que el triunfo de mi ley cae del cielo. Hay un pueblo hastiado por años de gobierno de masa, que lo que hizo fue ajustar a la mayoría de los sectores populares con el Fondo Monetario Internacional. Y desde allí, desde ahí hay un hastío, hay una desazón, hay una crisis económica importante, donde mi ley llega con un discurso para mí populista, por decirlo menos, al decir que él va a eliminar toda la élite, toda la casta. Pero a mí me parece de mínima contradictorio ese discurso, porque quien apoya y ayuda a llegar a la presidencia, a mi ley, es Juntos por el Cambio. Los más ligados a la casta política y empresarial de la derecha en Argentina. Esa es una cuestión importante, porque yo entiendo... No, no, te equivocaste. Juntos por el Cambio es mi ley. Claro, sí, pero empujado por la casta política que él dice no ser apoyado, dice que quiere acabar. Y desde allí plantea, por ejemplo, la necesidad de transmitir o hacer lo mismo que se ha hecho en Chile con respecto a la privatización. Sí, privatización modelo chileno. Claro. Yo me pregunto, con el pueblo en Argentina hastiado, ¿querrán que este modelo que se aplica en Chile hace décadas se lleve allá con una privatización, por ejemplo, de la educación, donde acá Aguilar de seguro lo sabe, o todos los que hemos visto en las noticias, hay escuelas que no tienen vidrios, que no tienen profesores, que están en condiciones buenas para trabajar, donde la educación es una privatización y donde incluso para terminar... Yo creo que quieren, por eso ganó y lo votaron. Por eso quedaron. O sea, quieren porque hay un hastío, pero no es que quieren a mi ley, quieren derechos sociales. Pero si están llenos de derechos sociales. Los mismos que mi ley ha dicho que va a acabar. Como por ejemplo, por ejemplo, derechos sociales que son tan fundamentales para el movimiento de mujeres y las disidencias sexogenéricas. Argentina trabaja en 5 millones de personas en el Estado, 29 millones reciben cheques del Estado, está quebrado. Sí, pero yo te estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que mi ley, que mi ley ha planteado en su campaña, contradictoria por decir lo mínimo, diciendo que no se apoya por la casta, pero lo impulsa la casta política y empresarial en Argentina. Eli, Eli, Eli. No, mira, va a ser cortito y en relación a lo que dice tu nombre. Joseph. Joseph, mira, acá hay que ser sumamente claros. Ustedes están por el en contra y mantener la constitución que ha mantenido a un país en pleno desarrollo y crecimiento. Con las arcas fiscales maravillosas como las dejó Piñera. Y la que reafirma el modelo. Reafirma el modelo y definitivamente es la que ustedes quieren mantener. Es decir, qué incongruencia más grande, porque si ustedes estuvieran... Voten nulos. Dejan el discurso de lado con el tema de la constitución, que se supone que no sirve y que mantuvo un sistema egoísta, que no servía porque por lo demás, nos guste o no nos guste, la constitución del 80 sí que funcionó. Y funcionó para todos los chilenos. O sea, a mí me sorprende. A mí me maravilla. Perdona que te defiendan la constitución. A mí me maravilla que los cuatro al frente, salvo mi querido Alejandro que estuvo muy bien. Pero me sorprende que estés defendiendo la constitución del 80. Que Mario Aguilar esté defendiendo la constitución del modelo. Que ahora ya mande el algo. A ver, Alejandro, Alejandro, Alejandro. Y tengo que pasar a otro tema. Alejandro. Alejandro, es tú. Alejandro, por eso lo reconoce. Le puedes descargar aquí porque yo estoy en defensa. Le puedes descargar un palo porque voy en defensa de mis compatriotas. Y quiero saber cuál es el costo de esto. El costo de llevar esto a cabo. Nosotros, la diputada Karen Medina ofició a la subsecretaría de la presidencia de la república porque desafortunadamente, y después de muchas conversaciones con el gobierno, no se nos ha informado el costo real del procedimiento constitucional. ¿Cuál es su pregunta, Alejandro? Eso sí se solicitó la información a la presidencia. ¿Cuál es el costo de llevar a cabo lo que dice esta constitución? Ah, ¿cuánto cuesta implementar? ¿Cuánto cuesta implementar esto? ¿Con sus derechos sociales? Ah, pero esa no fue la pregunta que hizo. ¿Usted lo hizo el cálculo? ¿Hizo el cálculo? No, no tengo el cálculo porque no tengo toda la información aún. Pero tengo el cálculo, por ejemplo, de nuestra ley de presupuesto vigente de este año. ¿Le cuento algo, Alejandro? ¿Usted sabe cuánto es la ley de presupuesto de ahora? Sí. Lo voy a decir en pesos, para la gente del público, este es un numerón del Porto Unbuque. Estamos hablando de billones. 70.051.816.922 millones de pesos. Mil de pesos. Me acordé de los sandones por un minuto. No, casi me mandó un bori. Disculpe. ¿A qué si le mandaste unos sandones? ¿Se dan cuenta la cantidad de plata que es? Sí, muchísimo. Esa gente, la gente de que María son como... No, no, no. Son como... No es número. Alejandro, Alejandro, yo le respeto a usted un punto. Le respeto a usted un punto. Pero déjeme terminar el favor. Que termine Alejandro. Usted lo que está diciendo es el presupuesto de la nación anual. El presupuesto de la nación anual. Aguilar, está buenísimo. Miren lo que nos sacan de impuestos. Los impuestos en general son el 76,89%. Para aplicar esto, ¿cuánto más nos van a sacar? Perdona, yo creo que no van a sacar. ¿Cuánto más nos van a sacar? Perdona, Alejandro. Usted que... Usted te levanta en la mano porque usted es un empresario. A usted también le sabe. Necesito... A ver, muchachos, tengo más temas, así que necesito que me ayuden. Cris, por favor, breve, breve, por favor, porque tengo que pasar a otros temas. Muy breve. No sé cuál es el punto, ¿no? Alejandro, sí. Es que no me digan no sé cuál es el punto. Si sabe cuál es el punto. El punto sabe que... Acá escucho mucho hablar de derechos sociales, pero... Que piensen... Todos estamos de acuerdo, porque yo creo que los cuatro que estamos acá a este lado, de los cuatro que están allá, estamos todos de acuerdo con el tema de los derechos sociales. El tema es... Parece que Alejandro, ¿no? ¿Cuándo y cómo? Porque cómo. Yo soy emprendedor y cuando hay que pagar el sueldo a fin de mes... Conmigo trabajan 50 personas. Son 50 familias de trabajo directo. Más todas las personas que pueden trabajar indirectamente, proveedores, etc. Para hacer eso, uno tiene que jugársela. Y sin un país que tenga las condiciones para generar trabajo, no se pueden recaudar más impuestos. Y no hay plata. El país no tiene plata para financiar más cosas. Muchachos, tengo que solar a mis auspiciadores el Marketplace de Sin Filtro, todos los datos para mis parroquianos. Euge, póngame la graf con que...